Recibimos al señor que tiene el álbum del placer. Manuel Turizo, ¿cómo estás? Bienvenido, presentando a Papilla. Excelente, contento, súper bien. ¿Tú cómo vas? Contenta, contenta de recibirte, de hablar contigo nuevamente. Es como la tercera que hacemos por Zoom. Espero que la cuarta ya la podamos hacer en persona. Es cierto, es cierto. Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo va toda esta vorágine y la recepción con el álbum? Bueno, bien, bien, bien. Salimos excelentes, gracias a Dios. Debutamos número 4 global con el álbum en Spotify. Entonces, contento, emocionado. Gracias a toda la gente que lo está escuchando, que lo está apoyando. Los que no me conocen todavía, que a mí me están viendo desde Colombia, Manuel Turizo. Dopamina, mi segundo álbum. Espero que les guste. Vayan y escúchame. A ver, cuando te sentaste a pensar en esta energía que querías plasmar en el álbum, en el concepto, ¿cómo nace que sea Dopamina y cómo está esta búsqueda de decir, ¿sabes qué? Vamos con el nombre de un neurotransmisor y toda la cosa. Dopamina es lo que causa el placer. Y a mí no hay nada que me cause más placer que la música. Es mi vida. O sea, mi vida gira en torno a la música. O sea, escuchar, cantar, hacer, estar en una tarima, estar en un estudio. Y es lo mismo que le quiero transmitir a la gente que sigue mi música y que escucha a Manuel Turizo. O sea, que se sienta mejor a la hora de escuchar la música de Manuel. Que se sienta bien. Entonces, por eso es Dopamina. Es mi música. Dopamina es mi música favorita. Es mi... Es música que me encanta. Entonces, es lo mismo que le quiero hacer sentir a la gente. Que sientan lo mismo. Oye, pero al mismo tiempo, Dopamina tiene como un montón de momentos dentro de las canciones que quizás no todos son tan alegres, tan positivos. O sea, Amor en Coma es una canción muy dura. O sea, cuando tú escuchas esa canción y piensas en estar sintiendo lo que dice, te da un frío en el estómago. Es que la dopamina lo está sintiendo el que le está cantando. El otro no. ¡Claro! ¡Ah! ¡Si se da cuenta! ¡Si se da cuenta! Bueno, pero hablamos un poquito de eso, ¿no? De estos momentos tan distintos como, no sé, Amor en Coma, Caliente. Es un viaje completamente diferente y en los videos lo van a poder entender un poquito más. Porque cada video, obviamente, plasma esa circunstancia, pues, digamos, para no irnos en un viaje muy explicativo. De cómo se... O sea, de la emoción que se quiso plasmar en cada canción, ¿me entiendes? Porque la gente, pues, también cree que, como tú, crees que la dopamina solamente se libera con el placer. Ok. Cuando tú tienes rabia, la dopamina se te libera también. ¿Cuándo? ¿Cuándo ya la drenas? Sí. Claro. Entonces, bueno, para no irme muy explicativo, entonces sí, pues sí, en los videos en realidad van a poder ver un poquito más como que cada viaje de cada canción y entenderle un poquito más la emoción de cada canción. Bien, me gusta porque explora como todas estas emociones que tú dices, pero también momentos espectaculares como Caliente con El Alfa y Will I Am. O sea, háblame de esa canción que es como un reggaetón trancado, pero, o sea, yo me imagino tipo ese momento de la discoteca en donde está todo más oscuro. Es esa canción. Justamente con ese ideal hicimos. Es un reggaetón experimental. Poquito, porque no es como que el reggaetón convencional que se escucha normalmente. Yo quería con dopamina apostarle a la creatividad, escoger cosas diferentes, sonidos diferentes de Manuel Turizo. No es el mismo Manuel Turizo que escuchan en ADN, para nada, o sea, en ningún sentido. Y eso fue con gusto, o sea, eso no fue, eso no sucedió así como sin quererlo. Pero en realidad esa era la idea del álbum, poder mostrar qué más puede dar Manuel Turizo. Con el primer álbum, donde se resume básicamente toda mi carrera, hasta hace unos meses, se muestra como que el concepto del artista y pues se da a conocer al artista, esa era la misión del álbum. Pero con el segundo álbum en realidad es mostrar como que la creatividad. O sea, yo siento que todos los artistas, nuestra misión es eso, mostrar nuestra creatividad. Si tú te quedas con una fórmula ganadora todo el tiempo, pues lo que estás mostrando es que te quedaste sin creatividad, que no eres artista. Claro. A ver, este álbum te encuentra... Es mi opinión, mi opinión, mi humilde opinión, mi humilde opinión. Está muy bien, está muy bien, es válido. Escúchame, este álbum te encuentra cumpliendo 21 años, con un montón de éxito colaborando con artistas número uno como Farruko, Wisin Yandel, Will.i.am. Hoy con todo el conocimiento ya como en la adultez de la industria de la música, del negocio, ¿tú le recomendarías nuevamente a un niño de 16 años que empiece en este negocio tan chiquito? Sí. ¿Sí? Obviamente cada persona está hecho de cosas diferentes. A Manuel Turizo sí, porque si lo logré y si lo he logrado es porque estaba hecho para esto. Entonces al revés le diría que no fuera tan inseguro y que lo intentara antes. Ah, sí, mira, me encanta. O sea, incluso con todo eso que lo intentara antes. Sí. Bien, de todas las cosas que has ido aprendiendo. Por ejemplo, yo esto lo asocio con Quierame Mientras Se Pueda, por ejemplo, es una de las canciones más lindas que tiene el álbum. ¿Tú en algún momento has sentido que este momento de la música se te puede ir? Como lo quiero vivir al máximo porque uno no sabe lo que pasa y se me puede escapar. Se me va a ir. ¿Sí? A ti también se te va a ir tu momento en lo que sea que, o sea, en todo en la vida. O sea, el momento se te va a ir. Es que somos muy ilusos y creemos que el momento no se va y no pensamos en eso. No nos gusta pensar en eso. Al revés. Yo soy consciente que obviamente, llamémosle el cuarto de hora de Manuel Turizo, no va a durar para siempre. Ojalá. Y yo todos los días me levanto y me esfuerzo porque ese momento dure y se prolongue cada día más. Pero yo estoy tranquilo y estoy consciente de que va a llegar un momento en el que de pronto van a llegar artistas más jóvenes que van a estar más en el sonido del momento y pues va a ser mi hora como que de recoger mis maletitas y irme tranquilo. O sea, por ejemplo, es como si es como si Balvin se preocupara por por el día de mañana no ser el número uno. Estaría loco en realidad. Claro. Tu momento se va a ir. El momento de todo se va a ir en algún momento. O sea, la vida pasa y eso es la. O sea, justamente lo que tiene que suceder, que otro llegue y que otro llegue después de ese otro. Entonces, en realidad, no, no me preocupo por eso. ¿Por qué me preocupo? Por disfrutar lo que estoy viviendo, por hacer lo que me gusta, por hacer la música que me gusta, por por ser feliz en realidad. O sea, ¿sí me entiendes? Pero por eso y por volver a los escenarios. Yo quiero seguir teniendo inspiración para seguir pudiendo conectar con el público y seguir haciendo la mejor música. Y por eso me esfuerzo, por eso me esfuerzo y para poner de mi parte, porque es que eso no se hace por obra de obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no. Pero no me preocupo porque si en algún momento vaya a dejar de funcionar o la gente no vaya a escuchar. Igual, yo creo que esto que dices es parte de lo que te mantiene los pies sobre la tierra y lo que te mantiene disfrutando todas las cosas que van llegando, ¿no? O sea, si la tuvieses toda segura, se acaba un poquito la adrenalina del momento. Total. La última vez que te vi en persona fue en el escenario de la Aruba Summer Music Festival y ahora estás por empezar a subirte a los escenarios otra vez con este tour. ¿Cómo te sientes? ¿No sientes que es como empezar otra vez después de todo este tiempo? Ansioso. Ansioso, ansioso. También porque el show es nuevo, entonces estoy un poquito nervioso, pero emocionado por mostrarlo. Y imagínate, o sea, yo hice mi lanzamiento, el live streaming, el lanzamiento que está en mi YouTube, yo canté un par de canciones y yo sentí como si hubiera cantado tres minutos, o sea, como si no hubiera pasado nada de tiempo, de verdad. Me hace falta, me hace falta montarme en un escenario. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar ese show? El show una hora y media, una hora veinte, más o menos. Bien, hermoso, hermoso. ¿Vas a cantar todas las canciones del álbum nuevo o hay alguna que por ahí no? No todas, no todas en realidad. Varias, la mayoría, pero no todas. Bien. Háblame de kayak. Si cantamos todas y también tiramos los clásicos, nos tiramos un show un poco largo. Es verdad, es verdad, hay que verle la cara. Háblame de kayak, que es una canción de las que más me gusta del álbum, con Farruko, siento que es como, ok, esto es espectacular. Bien playera, es una canción bien playera. Mira, yo hice esta canción con Kating Slow, Julián Turizo. Y la idea era poder hacer un rey de tú, un perreo, pero que se sintiera el vibe, playa. Caribe. Exacto, 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 que se sintiera eso también. Y cuando la terminamos, pues Farruko siempre rompe las canciones así. Sí, 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 sí. O sea, siempre, siempre, siempre rompe. Ya cuando ya estaba yo, o sea, no fue al instante, la verdad. Ya fue al final, ya cuando estaba cerrando el álbum, ya cuando como que ok. Ah, sí. ¿Qué más featuring vamos a meter aquí esta kayak? Ya vemos a Farru, ya vemos a Farru. Y bueno, para mí la rompió, la rompió durísima. Por ahí sale el video dentro de poquito, en pendiente. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, porque estabas diciendo que salía ya pronto el próximo video de las canciones del álbum. Es ese, es kayak. ¿Cuál es? Necesito saberlo. No, 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 estén pendientes el jueves, el jueves, estén pendientes. Este jueves. ¿Este es mi canal de YouTube? Sí. Ok, a ver, está bien, no me digas el nombre, pero dame una pista. Está en dos días, es en dos días, en dos días, en dos días tienen que mirar el canal de YouTube y ya es. Pero dame una pista, ¿es una de las que está solo o una colaboración? Solo, es solo, es solo, es solo. Ah, muy bien. Entonces podría ser tiempo. ¿No? Bueno, lo vamos a estar esperando, lo vamos a estar esperando. Hágale, pues. Ay, muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros en HTV. Sabes que siempre eres bienvenido. Y nada, sabemos que te presentes en este tour y siempre, siempre estamos aquí pendientes de tu música. Gracias, gracias a ustedes por el apoyo siempre. Y mi gente, los que están apoyando para mí, las gracias nuevamente. Ahorita se los agradezco mucho por seguir mi música siempre y por estar conectados conmigo. Y los que apenas me están viendo, los que no han escuchado el álbum, bueno, el de Colombia, Manuel Turizo, mi gente, Dopamina, mi segundo álbum, ya está al aire, está disponible. Vayan a escúchenlo, yo espero que se los disfruten. Salud. Quédense aquí pendientes si quieren escuchar la música de Manuel Turizo en HTV, que se pone bueno. No. ¡Gracias!